¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno gente, bienvenidos al episodio 5 de este NG Plus en Dark Souls Randomizer. Como ya sabéis, nos lo empezamos de nuevo. Y en esta ocasión os traigo en el episodio 5, vamos a hacer el combate que ya conoceréis de sobra. De hecho estaréis viendo algo en la miniatura, seguramente. Y más tarde vamos a explorar cierta fortaleza, que ya os podréis hacer una idea de cuál es si os habéis pasado el juego. Nada, no mucho más que decir. La verdad que no quiero spoilearos tampoco mucho el episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y poco más que deciros gente, Dark Souls Randomizer NG Plus, episodio 5. Espero que os guste. Pues nada, vamos a ver si nos recorremos toda esta zona. A ver si podemos pillar cositas. Y luego iremos a por sed, si veo que se da muy bien la cosa. Esperemos que sí. Voy a cargarme unos cuantos, más que nada porque quiero avanzar tranquilo. No quiero ir súper rápido para que me maten. Esto no se abría, es verdad. Es que esa puerta, por cierto, es donde coño se abre. En fin. Vamos para aquí. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya tela. A ver, ¿viene el perrillo? A la toma por culo. Vale. ¡Hostia! No, no quería hacer eso. Vale, bien. Tendría que haber avivado la hoguera. Soy gilipollas. Onda, más resina. Bien, bien. De hecho, compramos una resina oscura para probarla contra sed. A ver qué tal daño le hace y eso. Vale, por aquí no hay nada. Sigue por aquí, olvídate. Vamos para acá. Vale, muerta. Vale, tenemos ahí un pesado de estos. Le gusta mucho hacer magia. Y aquel que no sé si va a venir o qué. Sí, sí viene, sí. Vale, con cuidado, eh. ¡Hala! Pues lo siento, pero vas a morir. Ahí estamos. Vamos, si encuentro la escuadivina grande, sería la polla. Porque puedo mejorar esto a divina más 10. Así que, si encuentro una segunda 6-hander de estas, voy a dejar una mejorada a más 10 normal y la otra divina. A ver, a ver, a ver. Ven aquí, ven, ven. Toma. Y toma. Y toma. ¿Y a este le tiro un cuchillín? A ver. Bueno. ¿Y esto? A ver. No le haces nada, eh. Casi. Al puto gusano de mierda. Vale, píllate el frasquito. A ver. ¿Nadie por aquí? ¿Por las zonas? No. Vale, lo que voy a hacer esta vez es venir por aquí. Pero no me voy a tirar. Voy a ver si me cargo a este. Y voy a saltar ese agujero. ¡Uf! ¡Joder, tío! ¡Coño, muérete, hostia! A ver. Vamos, ponte a correr. Ahí. Con cuidado aquí que hay pasillitos a los lados. Puede haber algún cerdaco, ¿sabes? Como aquel, por ejemplo. Aquí hay dos, los dos lados. Vale, ahí tenemos una bicha de estas. Por ahí creo que no me interesa ir, la verdad. Vamos a venir para acá. Cuidado con este. Que ahí viene el tío, muy decidido. Vale, pilla el primer golpe. Pilla el segundo. Y pilla el tercero. ¡Bien! ¡25.000 almas! ¡Hostia! En un momento, eh. Vale, cuidado, eh. Tenemos por ahí movida. Y, cuidado. Y por aquí... ¡Ah! Mira dónde estoy. Estoy donde la rata gigante, tío. Lo que no sé si habrá por aquí... ¡Hostia! ¡Ah! Te tenías que tirar. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mira dónde estoy. Bueno. Bueno. No he llegado al sitio donde quería, pero creo que por aquí... Voy bastante bien encaminado. Creo, eh. Mira la rata. Te meto así... Te parto la madre. ¿Aquí sale alguien? No. Vale. Otras 5.000 almas tenía ahí de la vez anterior que morí. Vale. Y... Muertos los dos. Ahí estamos. Vale, bien. A ver, cuidado con este. Muerto. La ratilla. ¡Uf! ¡Muere! Ahí. ¿Quién viene? ¡Oh, fuck! Corre, 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 corre. ¡Mátalo! ¿Muerto? Sí. Muertísimo. Vale, bien. Bien, 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 bien. Ahora os leo, chat. Un segundito. Mira, ya estamos aquí. Por aquí. ¡Oh! ¡Hostia! A ver, a ver. A ver, flipado. Vale. ¡Fuck! ¡Hostia! Hay veces que retrocede y hay veces que no. Este cabrón, míralo. Ahí. Vale, uno menos. Cuidado, eh. Titanita. Bueno. A ver, tú. ¡Qué flipado! ¡Muere! Ahí. Vale, por aquí tenemos acceso a... ¡Coño! Este vende, creo. A ver. A ver, ¿qué vendes? Gran alma de venerable caballero. Creo que esta merece la pena. Bendiciones divinas. Bomba... Alma de Gwyndolin. No sé cuántas almas te da esto. Voy a comprar. Y esto también. Estas puedo comprar hasta 63. Creo que esta hace bastante más pupa. Voy a comprar unas 15 para probarla. ¿Qué más? Titanita azul. ¡75.000 una Titanita azul! ¿Te pinchas o qué? Vale. Tenemos por aquí flechas. Colainas. Y tu puta madre. No, no me interesa mucho. No me interesa mucho lo que vende. Pero bueno. Muerta la rata. Se acabó la rabia. Vale. Vamos para acá un segundo. Tengo que entrar por el otro lado. Pero voy a asomarme aquí un momento. Que no recuerdo bien lo que había por aquí. Ah, ya sé lo que es esto. Mira. El pedazo de atajo, chaval. El buen atajo. Sí, señor. Eso está bien. Eso está bien. Y ahora... Es lo que digo. Ahora nos tenemos que meter por aquí. Por aquí vamos al boss de esta zona. Vamos a ver. ¿Qué boss habrá aquí, tío? Uf. Uf. Qué divertido, eh. La zona, chaval. Por allí se avanza, creo. Voy a ver si hay por aquí... Algún objeto. Ah, no me deja pasar por ahí. Pues no. No me deja. Espérate. Echa un trago. Y nos curamos del todo. El asco adivina grande, tío. Estaría... Buah. Espectacular conseguirla. Pero vamos, que no... No lo veo fácil, eh. No lo veo nada fácil conseguirla. Allá abajo hay objetos. Más... Bueno, el... El... El boss de aquí... Creo que me va a dar sí o sí la llave para abrir la ciudad infestada. Desde esta zona. Creo. Creo que me va a dar eso por cojones. Así que veremos a ver. Vale, por ahí se baja. Por aquí hay algo más. Algo para mí, para mi body. Mira. Lucerne. ¿Qué suena? Estoy escuchando bichos, eh. Vamos a ver qué sale aquí. A ver qué es. Debería ser el... El dragón boquiabierto en la aventura original. Pero aquí, obviamente... Ya sé quién es. El hijo de puta este. Mírale. Me dio... Este va a ser chungo, eh. Este va a ser jodido. A ver cuánto le quito. Bueno, si no le doy, pues nada. ¿Me mató? No, pero le ha faltado. Vamos. El pelillo de Ampeter le ha faltado. Espérate. Espérate. A ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? Vale, va a hacer la explosión. Va a ser chungo este tío, eh. Ya lo digo. Cuidado. Vale. A ver si le puedo dar un toque. Es duro. Pero de pelotas es duro. Vale. Hombre. Lo único. Lo único es la explosión esa que hace, tío. Es que esa explosión es tan random que... Es complicado averiguar... ...dónde coño va a lanzarla, ¿sabes? Dale. Dale. Vale. Aunque tenga que hacer eso... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Tendría que ir a por esos objetos, eh. Los que hay allí al otro lado. Bueno. Bueno. Dale. Vale, bien. A ver si poco a poco me lo cargo. En el tejado es más chungo. Porque en el tejado... ...tienes menos hueco para esquivar y eso... ...siempre va a ser más complicadillo. Y a este tío... ...creo que si usas la... ...la espada recortada fantasma... ...le haces más pupa. Porque le haces sangrado... ...y eso le duele. ¿Ves? Es que eso... ...eso te da, tío. Es que eso te da. ¡Corre! Vale. ¡Dale! Bueno. Por lo menos le hemos dado cuidado. ¿Ves? Es que... ...es que no sabes... ...de dónde viene esa explosión, tío. Dale. Poco a poco... ...le vamos haciendo pupa. A ver qué vas a hacer. ...caer. Vale. Me pregunto... ...si el dragón boquiabierto... ...podrá aparecer en alguna zona. Bueno. ¿Ves, tío? Es que te sale a los pies... ...la explosión. Cuidado. Mira. ¿Ves? Te sale a los pies. Es que es injusto. Espérate. Vente para acá. Anda. A ver si puedo coger los objetos. A ver qué coño son. Anillo de serpiente dorada. ¡Hostia! ¡Ah, tío! Me mato. Me cago en sus muertos. Me cago. Explosión randomizada. Sí, sí. Sí, sí. Es que la explosión está randomizada, tío. Es que te sale a los pies. Vamos a probar con esta. A ver qué tal. Reforzar. Eh... Reforzar. ¡Ah! La movida aquella que pillé... ¡Uy! Es para reforzar armaduras, tío. Que de hecho debería reforzar la que llevo. No sé por qué no la tengo mejorada. Por lo menos para que me cubra un poco más. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! A tomar por culo 30.000 almas. ¡Tío! Es que ese esqueleto es lo más random que te vas a encontrar. Ahí sale el vídeo cada vez que... A ver. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Hombre! Con esta es otra cosa, ¿eh? ¡Cabrón! Pero ven aquí, hombre. No huyas. Ahí, ahí. Sí, 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 sí. De hecho me puedo hasta poner el escudo. ¡Cuidado! ¿Así? No. Así. ¡Ah! Que le estaba atacando con una mano, coño. Y si le ataco con dos, ¿qué ocurre? Ahí, ahí. Aquí, pate, esto. Este arma es buena, ¿eh? Fíjate, chaval. Oye, pues yo creo que va a ser el secreto para cargarse al de arriba. A ver, ataca. Yo creo que va a ser el secreto. ¡Buah! Cuidado. Bebe, corre. ¡Fuck! Que atacaba dos veces, coño. Ahí. Por lo menos no me ha hecho tanta pupa. Sale a mis pies la explosión. Es que yo me parto, tío. A ver, ahora. Que te meta así. Cuidado. Que cae. Vale. Ahí está. Easy, easy peasy, tío. Este arma es buena para estos bichos. A ver, ¿qué vas a hacer? Vas a morir, lo sabes, ¿no? ¡Hala! Vete a cagar. Llave de la ciudad infestada, sí. Anillo del sacrificio raro, humanidades gemelas y hueso de regreso. Anillo del sacrificio raro. ¿What? ¿Dónde está ese anillo? A ver. Muere sin pérdidas, anulas maldición. ¡Ah! Te quita la maldición. Bueno. ¿Por qué no? Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Espera, que de hecho los tengo aquí. Vamos a volver. Y a... Y a ver si puedo subir un nivel o dos. A ver. ¡Hostia! Me cuesta 51.000 almas subir un puñetero nivel, ¿eh? Aguante. Y el aguante, ¿qué es lo que sube? Espérate. Joder, voy a ver si consigo... Usar uno de estos de 1.000 almas. A ver si tengo alguno. Para subir un nivelcito. Este me imagino que será de 500. Este puede ser de 1.000, a ver. No, 800. Ahí me dará. A ver. Sí, me da para 1. Vale. Pues le subimos aguante. Sube la energía de 154 a 157. El peso a 82,8. Defensa contra el electricidad a 167. Y al sangrado tal. Yo le subo fuerza. Sube el arma. La defensa de la electricidad. Yo le subo destreza. La defensa de la electricidad. Y resistencia. ¡Hostia! Lo que pasa es que sube un punto. Suben muchas cosas, pero un punto. Resistencia tóxico. Y vitalidad que te sube la salud y la defensa. Creo que le voy a subir aguante. Sí, le vamos a subir un aguante. Venga. 93 de nivel, ¿eh? Tiene 711. ¡Ojo! Poca broma. Espérate. Vamos a pillarnos nuestra amiga. Muchas gracias, espada recortada fantasma. La polla, tío. La polla, ese arma. Bájate para acá. Ay, he perdido muchas almas, tío. Podría haber subido un par de niveles más de almas que he ido perdiendo y cosas. Pero bueno. ¡Hola! Paso, paso. Me voy. Que os den. Adiós, adiós. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Buah, tío. Menos mal que este no pasa. Dale. Ahí. Mírale. Qué majete ahí en toda la puerta. A ver. ¿Me vendes algo diferente al cargarme a este? No. Vale, que sí, que te calles. Pues... ¡Ay, la puta rata! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡Con su puta madre! Cuidado aquí. Voy a bajar por aquí, pero más que nada... Por si pillo algún objeto, ¿eh? Esto va a la ciudad infestada, que a mí me da un poco igual ahora mismo volver a este sitio, pero... Por si pillo algún objeto raro o lo que sea, pues vamos a bajar. De hecho, me ha parecido ver... Bueno. Mira quién está aquí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Muerto? ¡Muertísimo! ¡Hala! Mira, un gol endorado, tío. Ahí tenemos bajada, creo. ¿O no? No, no hay bajada, ¿no? Esto es un puente y ya está. Tenemos ahí un objeto. ¡Hostia! Sí, hombre. A ver cuánto le quito a este. Es duro de pelotas. Menos mal que le hago retroceder. Si no... Me hubiese llevado un viaje que flipas. Venga, que le queda un golpe. ¡Muere! ¡A la verga! Ahí me sirve. Ahora la cuestión es... ¿Qué hago? ¿Pego un saltito ahí o qué? A ver. No, dejarme... Bueno. Nada por aquí. Es que, tío. Así no puedo mirar tranquilo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuánta gente! ¡Salta! ¡Salta! ¿Qué muerte ha sido esa? He caído bien y cuando ya he pisado el suelo... ¿Qué se lo ha hecho? ¡Ah! Estoy muerto. ¡Qué movida! ¡Aaah! ¡Hostia monumental! Pues como esta. ¡Qué caída más estúpida, tío! Vamos a intentar el salto este, va. ¡Rápido! ¡Rápido! Me he quedado sin estamina, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora, es mi oportunidad. ¿Se ha caído? ¡Qué estúpido! Alma de valiente caballero. Hombre. Asco adivina grande, por favor. Si me la dais, sería un detalle, ¿eh? Por vuestra parte. Vale. Muertos los dos. Por aquí no hay nada más para abajo. Sí, una hostia de tres pares de cojones. Por aquí no hay nada. Vale, vamos para arriba. A ver. Flipas, tío. ¡Coño! ¿Se tiran o algo? Sí que se tiran, sí. Adiós. Y el golem no se tira. ¿En serio? No hace el saltito este de fe. Venga, hace un saltito de estos de fe de los tuyos. ¡Hala! Uno para abajo. Y ahí se ha quedado. Pues bueno. El que me preocupa es el grandillón. Pues que fíjate todo lo que viene, chaval. ¡No, perrito! ¡No! ¡Fuck! ¡Burdy! ¡No! ¡No me jodas! No me jodas. Corre, corre. Sin pensar. Por aquí viene ahora toda la peña. Pero yo me voy a ir corriendo para aquí. Y el perro me va a matar. ¡Cómo no! Me cago en sus muertos, tío. Vale. Venga. ¡Bueno! ¡Bueno! Son muertos. Me cago. Ven corriendo sin parar. Sin parar. Sin parar. ¡Salta! Adiós, perrillo. Gran hacha de caballero negro. ¡Hostia! ¿Se tiran? ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Alguno más! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ir muriendo, cabrones! Escucha uno por ahí. No sé dónde estará. Vale. ¿Por aquí peligro? ¿No? ¡Coño! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Hala! ¡Otra hoguera más! Vale, siéntate. Muy bien. De puta madre. A ver. Voy a intentar aquí una cosa. No puedo volver a subir aquí. ¿Dónde me he tirado? Ah, no puedo subir. Hay bajada por aquí. Y para allá se cruza. ¡Hala! Venga, pues que sigan. Quieren darme alguna más, ¿eh? Yo, por mí. Hijo de puta. Hijo de... ¡Puta! ¡Y muérete, cabrón! ¡Cuidado! No veo nada, tío. No veo nada. Vale, 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 vale. Escudo de caballero negro. ¡Meh! Por aquí yo creo que no... No avanzas a ningún lado. Avanzas a una posible muerte, pero ya está. Vale. Pues por esa parte me sirve. ¿Algo más por aquí? Ahí estoy viendo un objeto. Joder, tío. ¡Bueno! ¡Que me caigo! ¿Y eso qué hago? ¿Me tiro? ¿O habrá por aquí para bajar? Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿eh? ¿Qué coño quieres tú? ¡Muere! ¡Muere! Titanita blanca. Muchos sitios Muchos objetos, tío Madre mía A ver, cuidado, eh, que por aquí Podemos Esficharla, pero fácilmente Losa de titanita Roja y anillo de mordisco sangriento Ese creo que ya lo tenía Me parece que sí, que además lo cogí En... por donde la fortaleza De Shen, me parece A ver Que tontería iba a hacer Que es una caída de tres pares de pelotas Vale, aquí A ver No, aquí ya no hay nada, eh Esta zona está revisada, nos podemos ir Pues ala Ha sido un placer, no me habéis dado Bueno, por aquí no hay escaleras Es que cruzar esa puta mierda no me gusta, la verdad Espérate Anillo este que mejora el equilibrio En suelos difíciles Este Ala Y aseguramos Uy Eh... ¿Qué me pongo? Me pongo este Debería ponerme quizá el que me dan más objetos O sea, más objetos, más... Más almas Pero... yo qué sé A ver si me nos dan algún objeto raro también Este anillo es para eso, la verdad Incluso podía llevar... A ver... Este... Este que hacía Aumenta EPS, energía y carga No, este no... No me renta quitármelo, ¿no? Eh, por aquí detrás... ¿No era por aquí detrás que había un objeto? No Tengo 14.000 almas Con eso no hago nada Con eso no hago nada Por aquí no hay nada Ahí tenemos unas escaleras Ahí estoy viendo un bicho asqueroso De estos Uno de los que... ¡Aaah! Cuidado, el del tóxico Hay que priorizar al del tóxico ¡Dale! Vale, 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 vale Cuidado ¡Fuck! ¡Una Mewtwo! ¡Una Mewtwo! ¡Una Mewtwo! What the fuck Ay, ¿este perro de dónde cojones viene? Perrito, perrito ¡Se bueno! ¡Se bueno, perrito! No, 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 no Había echado el trago, eh Ojo, que había echado el trago Cuidado aquí Cuidado aquí Espérate ¿Probamos escaleras primero? Vamos a probar escaleras primero Que ahí hay mucho hijo de puta Igual por aquí Mira este Ala, muerto ¿Qué coño? ¡Ay! Que me maldice la hija de puta Espadón y titanita grande ¿Ves? Te dejan más objetos Bueno, bueno Espada recta rota ¡Bueno! ¡Tío! ¡Se me va a matar! El hijo de una mala pécora Abrigo de vagabundo Y tus muertos Se ha caído Vamos, que haya que estar así Para el puto gusano este Es que me parece increíble ¡Ahí! ¡Hala! A ver si encuentro la bola sombra Por aquí Es una toca cojones Pero de las chungas ¡Bueno! Mira quién está aquí Pues nada, si te caes Yo me voy Adiós, perrete No he querido esquivar Para no caerme Flipas, tío Se ha tirado Déjame subir ¡Corre! ¡Corre! ¡Hala! ¿Sube? No sube, ¿no? No Mejor Vale, tenemos Por aquí ¿Me dejé algo? ¿Puede ser? Mira dónde hay un objeto, tío Polinas de Goug ¡Buah! No sé si me darán a través de la pared Pero tampoco me extrañaría, ¿eh? Ah, tenemos aquí unas escaleras también ¡Joder! No es grande esta movida, tío Y lo odio, ¿eh? Esta zona Yo lo he dicho unas cuantas veces ya Pero... Es que odio esta zona Cuidado Que viene, que viene Déjale que venga ¡Ay! Que me intoxica el cabrón ¿Por dónde viene? Mírale dónde está El flipado ¿Qué hago? Le tiro A ver si se motiva ¡Hala! Muy lejos Venga, pasa Ah, que estaba en las escaleras Que no puede Piromancia Ese tiene una puntería impresionante El bicho ese ¡Mira! Ahí hay un objeto, tío ¿Hay por aquí para subir? Sí, espérate A ver si lo cojo Ahí Bomba negra incendiaria ¡Bee! No No me dice mucho, la verdad No me dice mucho, no Vale, por aquí es por donde he venido Así que Hay que ir para acá Cuidado con aquel Que es un hijo de puta ¡Coño! Pero espérate ¿Dónde voy? ¡Salto aquí! ¡Corre, corre, corre! Es mi oportunidad Es mi oportunidad ¡Ay! ¡La bola sombra! Me cago en los muertos Me cago ¿Dónde está la tía bola sombra? Es que no la veo Vale, aquí Me sirve ¡Buah! ¡Ay! Me ha dejado un objeto El mierdecilla ¡Venga, ven! ¡Atácame! ¡Hala! Tomad por culo ¿Dónde está la de las bolas sombras? ¡Mírala dónde está! A ver Déjala que lance Espérate Es que no me fío de ella Pues no, no sé Cómo no me ha dado ¡Buah! ¡Que viene este también! ¡Corre! Espérate, espérate Ven, hagamos aquí la batalla Ven Ven, tú y yo solitos ¿Quién se ha caído? ¿Os habrá caído la bola sombra? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Creo que sí, ¿no? ¿Os ha caído el del... Se ha caído el del tóxico A ver, lánzame la bola sombra Venga Lanza Dale Vale, le quedo un golpe ¡Corre, bebé! ¡Corre! ¡No! ¡No, chaval! ¡Dale! Vale, vale No pasa nada No pasa nada Aquí no me da Tensioma, ¿eh? Vaya, hombre Toma por culo ¿Quién hay por ahí? Vale, tenemos varios caminos Tío, es que ponen ahí una francotiradora No me jodas Vamos por aquí Vamos por aquí para bajar ¡Uf! No sé qué hacer, ¿eh? ¡Un saltito! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! La concentración, chaval ¿Quién hay por ahí? ¿Tú qué tienes? Talismán de marfil A ver, ataca, ven No, ahí no atacas Hijo de puta Cuando llegue a la A la bola sombras Me va a quedar de a gusto Estas son las escaleras de antes Sí ¿Qué coño? Ah, el bicho este Haciendo ruido Alguien se ha caído Pero no sé quién ¡Madre, ese torro! Guantes de cuero negro ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Ataca! Gua, 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 gua ¿Qué viene la seta y todo, tío? Por favor No Vale ¡Ah! ¡Muere! Ahí Tío ¡Voy a morir! ¡Uf! No puedo, no puedo, no puedo ir No puedo ir No puedo ir, tío Me gustaría coger esos objetos que me han dejado, pero... No puedo Tengo pupita en el pescueso ¿Qué hace la seta? Toma, por listo Musgo morado La seta no creo que se tire No me la imagino yo... Haciendo un salto de fe A ver, espérate Ponte para acá un segundo ¿La punta? Sí, ¿no? Espérate Hay que parar un segundito Estoy concentrado, ¿eh? Flipa Eh... Esto ¡Oh! Le da la B muy rápido, tío Pero es que estaba ahí la seta ¿Cómo coño ha bajado? Y si alguno se quiere caer Pues que se caiga Mucho mejor para mí ¡Ay! ¿Y estas escaleras dónde coño llevan? A ver ¡Pero bueno! ¡Señor Héctor! ¡Hola señor! ¡Vengo a dar amor! ¡Muchas gracias por esa pedazo de suscripción! ¡Ole, ole! ¡Dando amorcito aquí del bueno! ¡Sí señor! ¡Un segundito! Ahora os leo tranquilo Si me dejan Porque fíjate La que tengo aquí montada ¿Sabes? ¡Cáete para abajo, hijo de puta! ¡Un segundito! ¡Vale! El otro tirándome tóxico Me cago en sus muertos ¡Dale, dale, corre! ¡Hala! ¡Tama por culo! Espérate Si me quedo aquí me dan No Aquí no me dan Ni suben tampoco Espero A ver Tenemos Zona para aquí Mira, mira, míralos ¡Oh, cuántos se quieren! ¡Mira cuánto amor! ¡Cuántos se quieren! ¡Qué alegría me da, coño! Ver un poco de amor también Entre tanta matanza y sus muertos ¿Y tú qué me has dejado, señor? A ver Ah, por lo de siempre ¿Qué coño me va a dejar? ¡No! Tremenda hostia ¡No, no, 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 no! Equípate Esto ¡Que viene, que viene! Cuidado con la seta ¡Qué chunga, eh! Que la seta te pega un puñetazo Y dile adiós al mundo Vale Nos la podemos cargar Vosotros qué decir Ahí poco a poco ¡Hostia! No me ha matado Pero vamos Que poco le ha faltado ¡Corre, corre, 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 corre ¿Qué coño suena? ¡Ah! ¡Qué susto! Me creía que me había matado, macho Con lo bien que se ha dado Digo, no jodas Bebe Bebe Ahora avanza así un poquito Déjate caer Primera vez que veo ese ataque O sea, le das a la B Sin moverte Y al botón de atacar Y hace ese ataque tan extraño What the fuck No sé quién se ha matado por ahí Corre, corre Que está aquí estos hijos de puta ¿Dónde está la señora bola sombra? ¿Se ha matado? A la postrada en por culo La verdad Es que me alegro Mira este Le he dado ¿Lo habéis visto que le he dado? Es que lo habéis visto ¿Se ha matado? Es mongolito Bueno Vamos a ver ¿Qué tal sale esto? ¿What? ¿Pasito? Corre Ah, está vivo Este cabrón Cuidado con la Z Cuidado con la Z Cuidado con la Z ¿Vale? Cuidado con la Z Que menuda hija de puta Es la Z Sube ¡Ay! Aquí no hay nadie, ¿verdad? Que me toque las bolas Me gustaría cargármela Para más que nada Para mirar tranquilo ¡Fuck! Musgo morado Y floreciente también Toma puñetazo en la boca La madre que la parió ¿Qué vas a hacer? Si te has quedado atascada Estúpida ¿Y ahora qué? A ver, atacas A ver ¡Muere! Me da por culo la Z What the fuck Bueno, ¿dónde se ha quedado? Ay, qué bueno, tío Alma de no muerto perdido Pero, ¿qué dices, tío? Te la podías haber metido En el orto Vale Eh Eh, espérate Por aquí, por aquí Es donde yo quería ir antes Por aquí No hay nada aquí Objetos ¡Hola! Muerto Vale Aquí Esto si lo rompo Nada ¡Hostia! ¡Cuidado! Muerto ¡Bien! Trozo de titanita ¡Mano oscura! Me están dando Objetos raros, ¿eh? A ver Vamos a ver Aquí me ha matado antes La Z Porque He ido muy rápido Pero Vale Hay gente por ahí Auto muriéndose A ver Si me asomo así ¿Hay algún objeto o algo? No Crucemos esta niebla Vale Estamos en una zona nueva Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Y ahora qué? Que tengo que tirarme No, no Hay una escalera aquí Joder Un león y me come, tío Vale No veo objetos No veo nada Vamos para abajo Por aquí Por la calma ¿Quién me ha disparado? Bueno Que viene Que viene ¡Muere! Hijo de puta Me he dado, ¿no? A tomar por culo Cerdo No sé quién Quién se ha muerto Por ahí, la verdad Nada por aquí ¿What? Bueno, hay una bola sombra Cuidado A ver ¿Cómo tiras bolas sombras? Venga, tira otra Tira otra ¿Qué estás deseando? Fuck Fail Joder, tío ¿Cómo ataca A la asquerosa esta? ¿Está viva? Toma Para que estés viva ¡Hala! Ah, de verdad Nadie, ¿no? No parece ¿Me ha dejado algo? No Descender Que ahí hay un objeto Que lo estoy viendo Bueno, bueno Vienen todos decididos ¿Eh? Lo que pasa es que también son un poco Mira este Corre, bebé Fuck Que no tengo Uff Bueno Vale Hay la seta, tío ¿Qué cojones? Toma Toma Y... Muere Ah, por culo Titanita blanca Meh Mira que dos Ahí abajo Juntos Un día Entre dos Amor En buena Compañía Si te hago yo así Te mueres Y te jodes Un poquín Olé Espérate No he mirado bien No he mirado bien Un segundito, ¿eh? Un segundito Que no he mirado bien Creo que por aquí hay algo Creo Míralo Asco adivina grande Mírala ¡Bah! Te ha tomado por culo, hombre Te ha tomado por culo, hombre Vale Pues... Yo creo que por arriba ya no hay nada, ¿verdad? No... Por aquí no me he dejado nada ya Yo creo que no El asco adivina grande Ojo, ¿eh? Ojo lo importante que sería, macho Nos salvaría de muchas, la verdad ¡Ay! ¿Dónde coño vas? ¿Está vivo? Estaba Joder, ¿quién he esperado? Me cago en la puta Oye, si tengo que ir matándolos a todos Los mato a todos Si es que me sudan los reverendos huevos ¿Quién hace ese ruido? Ah, acá hay un dragón Divertido, ¿eh? A ver, ¿cuánto le hace esto? Hombre Entre poco y nada Voy a intentar hacer aquí una cosa ¡No! 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 ¿Cómo hago yo esto, tío? ¡No! ¡Que me he quedado atascado! ¡What the fuck! ¡Que me caigo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre! A ver si con un poco de suerte Se olvidan de mí ¡Tú mueres! ¡Que duro el árbol, tío! Es que es duro el puto árbol, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Muere! Vale Corre, corre esto Gran arma de tus muertos Vaya mierda de objetos, tío Equípate Ah, me he quitado los ¡Ay! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Que viene todo el ejército! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Corre! ¡Sube por aquí! ¡Mírale que chulo, eh! ¡Que sube y todo! Y esto lo enganchas Y haces así ¿No? Y por aquí se va el lago de cenizas Señoras y señores ¿Cómo os habéis quedado? Humanidad y espadón de piedra ¡Dame! ¡Dame! ¿Dónde están los musgos estos? Musgo morado Usar ¡Pam! Vale Me los voy a equipar aquí ¿Me voy a quitar las Las bombas? No, me voy a quitar los cuchillos Ahí ¡Que no tengo a estos, tío! ¡Que no tengo! ¡Me cago la puta! ¡Que no tengo estos! Quiero mirar por aquí Antes de meterme al lago de ceniza Yo creo que Lo vamos a explorar ¿Por qué no? Lo único malo eso Que no tengo Vale Otro menos Y a este Si le caigo encima ¿Qué? ¿Le haré mucha pupa? Bueno Me sirve Me sirve Joder Que si me sirve Vale Voy a ir Por aquí Rodeando A ver si llega A la hoguera Que hay aquí Lo tenemos En un punto más cercano Y de paso Pues os leo Tranquilamente Lo único que mira Quien está ahí Está aquí Dragonovich ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Muere, hijo de puta! Menos mal que el dragón anda Se toma a su ritmo ¿Sabes? No No tiene prisa Corre, coge esto Hechizo aliento de dragón Pues mira Hablando de dragón ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Corre, usa una de estas Corre Me sirve ¡Corre! Corre, siéntate aquí Por tus muertos Y qué decir, chicos ¿Qué preferís? ¿Vamos al lago de ceniza? ¿O me vuelvo al principio Y volvemos a intentar A estos hijos de puta? ¿Qué preferís? Lago Venga, pues nos vamos a ir Al lago de ceniza ¡Sed! ¡Vaya, por Dios! Poneos de acuerdo Poneos de acuerdo Que si no no hago nada Venga, sed Quedo yo para desempatar Venga, ¿desempata? Sed Pues nada Vamos a ir a por sed Venga Vamos a intentarlo O... Mira, vamos a ir a por sed Pero antes Voy a coger los objetos Que haya por aquí Así cerquita ¡Ay, tu puta madre! Anillo corona Del anochecer What the fuck ¿Qué coño es eso? Creo que es la primera vez Que cojo ese anillo Cuando esté relajado Lo miro Espérate Vamos a rodear todo esto Vamos a coger los objetos Que haya por aquí A ver si de un casual ¡Oh! El asco adivina, tío ¡No! Tu puta abuela Adiós Catalizador y hechizo Te los podías haber metido Por el culo Equípate esto Tengo que avivar las hogueras Tío Que tengo la manía De no avivar las hogueras ¡Ah! Tomar por culo Venga 32.000 almas Ojo A ver este anillo ¿Qué coño es? Anillo corona Del anochecer Era, ¿no? Algo así ¿Dónde coño está ese anillo? Este Otorga más magia Divide los peces por dos ¡Ande que te den por culo! Si yo la magia no la uso Vaya, hombre Que viene la peña Que vienen Vale Recupera estas 32.000 almas Que no son moco de pavo Allí estoy viendo otro objeto Estoy viendo ¿Ese objeto? ¿What? ¿Por aquí no hay objeto? Ah, pues no Cuidado Que mira toda la gente Que viene, chaval Por aquí nos cargamos ya a Shift Era Kelag Pero ha sido Shift En el randomizer Eh... Uy, me creía que no iba a pasar Por aquí detrás no he estado nunca, eh Ah, no te deja pasar Vale Pues nada Vamos a ir para allí Recogemos todo lo que vaya viendo Y nos vamos a por Seth A ver que tal A ver un segundo Vale, las tengo juntitas Eso me gusta Para cuando Si me logro cargar a Seth Hacer el cambio Lo que voy a intentar Es que claro Seth te hace el ataque ese De la maldición Y... Y te toca las pelotillas Pero bastante, eh Vale, me va bajando la vida Con el veneno, eh Hay que tenerlo en cuenta Por aquí no sé si habrá algo No, no hay nada Cuidado con la seta Que está aquí preparada La seta Rocky La llamo yo Porque te mete unos puñetazos Que alucinas, claro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que viene todo Dios Ande, jorden por el culo, hombre Ya está bien Dejarme un rato en paz, tío Y el tío este Al que le compré movidas No sé por qué Yo juraría Que se pone por aquí Y te vende cosas Pero no sé cómo es Para que te... Para que te venda Para que aparezca El que le compré cosas En las... En las... En las alcantarillas Mira este Esquíbalo Esquíbalo todo lo que puedas Que luego es muy pesado, tío Vamos a rodear Todo lo que pueda Por aquí detrás No, por aquí detrás no Por aquí Y creo que me ha visto, eh Creo que me ha visto y viene ¡Madre mía! No podían ser más grandes, ¿no? Venga, hasta luego, eh Por aquí no hay nada Sí, sí que hay ¡Joder! Humanidades gemelas Dame el asco adivina grande, hombre ¡Lo iba a esquivar! ¡Lo iba a esquivar! ¡Fuck! ¡Ay! Me he muerto por el veneno ¡Cojones! Bueno No pasa nada También tiene su punto bueno Y es que ya vamos ahí directamente A por... Esa movida Corre, corre Vale, píllalas Vente para acá Aquí hay un fantasmita Pero no hay ningún objeto aquí ¡Qué extraño! Vale, el del escudo No se ha inmutado Niebla oscura Menos mal que este de piedra Es más lento Que la madre que lo parió Vale Nada por ahí A ver, a ver Allí estoy viendo un objeto Al final del todo El asco adivina grande, tío Dadmela, por Dios ¡Hola! Ranita de mierda What the fuck Bueno, el demonio este Es peligroso, eh Es peligroso Bueno El esqueloide no, tío El esqueloide no Que es muy pesado Que viene, que viene Corre, corre Joder, tío Es que hay Hay enemigos de estos Por todas partes, eh Fuck Me va a dar, eh Corre, corre Corre Oh Yelmo de guardián Madre, todo lo que hay aquí Me deja un objeto ahí A tomar por culo Las almas, tío Ah Me faltaban 20.000 Para un nivel Vale Me parece estupendo, eh Mira el esqueleto Adiós, chaval Tío Para un objeto que me queda Me van a tocar los cojones Macho Es que flipa Corre, corre, corre Corre Ahora, ahora, ahora Es mi oportunidad Es mi oportunidad Muerto, eh Titanita blanca y pica Venga Me sirve Ala Vámonos a por sed A ver qué tal se da Qué cabrones, chaval Esta zona También la podríamos explorar Si queremos, eh Un poquito Pero podríamos explorarla un poco Lo que pasa es que ahora mismo Para qué Si yo lo que quiero es Cargarme a los bosses Aunque esta zona De hecho esta zona Me puedo cargar si quiero a los bosses Porque tengo el anillo ya Pero claro Ahora mismo Prefiero priorizar Es que prefiero priorizar Y me gustaría cargarme a sed La verdad Ah, y aquí tiene que estar El tío este que salve En las En las alcantarillas A ver dónde está A ver dónde está Siéntate aquí un momento A ver dónde está este señor Tiene que estar por aquí No muy lejos Este es uno Y el otro Mírale Hola Sí No sé lo que me ha dicho Pero sí Y ya está What ¿Qué haces? Titanita grande 2 Ah, y te vende Calavera seductora Humanidad Llave maestra Modificar equipamiento 7 Ah, que sí Que me dejes Que eres muy pesado, tío Vaya puta mierda Que me vende el tío este Al cementerio Podemos ir también Y estos ya se han ido Hola Que te den por culo ¿Qué quieres que te diga? Voy a ir de una, eh De hecho No No voy a ir de una Voy a ir donde André Un segundo Me voy a equipar El anillo este de la magia Y a tomar por culo Que sea lo que tenga que ser Este Esto fuera Vale A ver André Vengo a contarte una movida A ver cómo lo ves Hola, ¿qué tal? Hola Vale, que sí Reforzar arma no Reforzar armadura Quiero ver Cuánto me cobras Joder, toda la mierda Que tengo aquí, eh Cuánto me cobras Y qué me pides Para reforzar Lo que llevo puesto Si lo encuentro A que va a estar Abajo del top Espada del señor ¿What? No sale esta armadura No la puedo mejorar Pues qué decepción Pues que la tengo que llevar Quita Soy handerman Cinco No la puedo mejorar Este Oh, pues qué decepción, eh Capa con remates dorados Y si me la quito Madre mía Mírale Le hace falta un caldito, eh Hostia Reforzar armadura Capa con remates dorados A ver No me jodas Que es la única Que no puedo mejorar, tío Mira Si es que sale hasta esta La túnica escarlata Esta Chistera burlona Qué cojones Coño Si esto parece El abrigo de Bloodborne What the fuck No, no puedo, eh No sale Cinto de la espada Del señor No puedo mejorar Ese Esa armadura, tío ¿Por qué? A ver Un segundo Quiero mirar una cosa Esta tiene 32 Y esta tiene 31 Defensa física 31 Y esta 32 Defensa de la magia 33 y 38 19 al fuego 58 al fuego 21 a la electricidad Y 24 Resistencia a maldición Esta tiene 21 ¡Eh! Espérate ¿Dónde está? No tengo la parte de abajo Sin problema Me equipo ¿Dónde está? A ver Tengo algo aquí ¿Qué es de resistencia A la maldición? 34 Dan los de paladín Chaval 34 Ahora tienen que pesar Como su puta madre Claro Peso 7,6 Es que ni de coña 8,22 35 Hostia Ah, mira 8 Me equipa El gorro este De picha Yo lo llamo El gorro de picha Porque parece una picha Sí, pero ruido Como el culo Claro ¿Y si me lo quito? Mira, sí Vamos a hacer la prueba Aunque esta armadura Sí que la puedo mejorar A ver Reforzar armadura Creo que sí Me ha parecido verla antes ¿No? Creo A ver Vamos, vamos, vamos Mírala Me falta Ay, te pide titanita titilante No la quería gastar Pero bueno Guantes escarlata Guantes escarlata A ver Que sí, cállate Esto va a costar Me va a dar Que va a costar Bastante, tío Peso 0,8 A ver Si me lo puedo poner Si ruedo bien Si no ruedo bien No, claro Ah, pues sí que ruedo bien Venga, vale Pues vámonos a ir así Y voy a dejarme preparado aquí Vale Para equiparme la espada Recortada fantasma ¿Me he sentado? Sí Pero me voy a sentar otra vez Vale Pues vamos a hacer otra cosa Que no se me olvide Mira Estas bombas Las cambiamos por esto Vamos a ver ¿Qué ocurre? Fuck Mal, mal, mal Muy mal Y encima no le doy Estaba claro Clarinete Va y se la mete Que se viene, eh A ver si con el fuego Le hago pupa también Vamos, vamos Vamos a ello De una y directamente Sin pensar Bueno Le duele, eh No te creas que no Vale Cuidado Que creo que va a atacar Con la cola Voy a echar para atrás Porque lo que me interesa Es que se venga para acá Cuanto más cerca De este bicho Mejor No ¿Pero qué haces? No Punta sed, coño Ven, ven Cuanto más te acerques Para acá Mejor sed ¿Qué vas a hacer? Vale Mientras no hagas la explosión La va a hacer, ¿verdad? Déjame pasar Déjame pasar Cabrón No veo nada No veo nada Tío Oh Fuck No lo he visto No lo he escuchado Ni nada Vale Me sirve Le iba a dar a la cola, eh Iba, vamos Motivaísimo Para darle la cola Ahí Ahí te quiero ver Ahí va Fatal Esquiva, esquiva Esquiva por tus muertos Bebé, corre Ahí, ahí A ver Si salta ese bicho Venga, atácale No Mames Tío No Me cago en la puta madre Que los parió No Tío Estaba atacando Y la ha matado Y la ha matado Me cago en la puta Macho A ver Es que tampoco quiero arriesgarme A atacarle Y que justo se active Adiós Me tiró Hasta que no me carga este tío No me quedo a gusto ¿Qué queréis que os diga? No se ha tirado No Ay Fuck Fatal, eh Ya ni subir Me dejan Esta va a ser la buena Míralo Muere Vale Le damos otro Me tira Sí, mira como va a ser la buena Mira como va a ser la buena Tío No Por favor Está muerto Y yo también ¿Por qué se ha metido el bicho esta vez Para el otro lado Tío Uy Me cago en Dios Si le doy otro Mierda La he liado La he liado Muy grande Tenía que haberle dado por el otro lado Le hace daño también, eh Se hacen daño mutuamente Pero claro Mierda Y me da Tío Creo que le quedaba un golpe O dos Para que se activase el otro ¿Qué ha pasado ahí? No tengo ni puta idea Concentración, eh Estoy ¡No! ¿Por qué ha hecho ese? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique por qué Venga Va la décima vez ya Vamos a ver ¿Me dejas pasar? Muchas gracias, hombre Qué detalle, joder ¡Oh! ¡Uy! Casi me pilla, eh A ver Baja la colita Casi le pillo No, pero casi Ahora que está lejos Voy a aprovechar ¿Se viene explosión? Uf Vale Voy a dejarle que se vaya Hasta el final ya Ya no le ataco más De momento Vale Bueno, aunque todavía Le podría atacar, eh Un par de golpes Yo creo que a lo mejor Vale Dale, dale No, se viene explosión Se viene explosión Cabrón Cabrón Está muy para acá, eh Todavía Debería dejar que se vaya Más para allá Voy a ver si le logro Llevar más para allá Antes de nada Aunque no Realmente no te creas, eh No, pero no ataques ¿Qué estoy haciendo, tío? No me dará, ¿no? O sí Sí que me podría llegar a dar Si se lo plantea Me da, eh Déjale que venga Déjale que venga Todo lo que pueda Y ahora Cuando vaya a atacar Es cuando La matan Ahí Muerto, eh Voy a morir No, pero casi Y el bicho este ¿Qué va a hacer? Va a pasar Va a pasar Es que no me jodas No, no 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 sé qué coño estoy haciendo Fuck Que se lo va a cargar Sed muerto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! 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 ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Toma! ¡Hostia! Y Raid y todo De propina ¡Oh, Dios mío, chaval! ¡Angelo Suor! ¡Muchas gracias por esa Raid, señor! ¡Joder, colega! ¡Oh, la Virgen! ¡La Virgen! Vamos a tocar la campana ¡Es hora de rezar! ¡Por fin! ¡Qué bien me ha salido eso, eh! O sea, me he metido por ahí Se han empezado a atacar Los dos Se han destrozado por todas partes Y yo he aprovechado Y le he terminado de destrozar ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, chaval! ¡Increíble! ¡Oh, la campana! ¡Con qué gusto le voy a dar a la campana! ¡Madre del amor hermoso, chaval! ¡Sin randomizar de nuevo! ¡Sí, señor! ¡Maca arena bendita, chacho! ¡Increíble, eh! ¡Inputo creíble! ¿A la décima me lo he cargado? ¡Sí, a la décima, tío! ¡Vamos para abajo! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está este? ¡Hola, qué tal! No sé qué, no sé cuánta A ver qué vendes ¡Ah, vende piedra! ¡Joder, qué baratas! ¡Escamas de dragón! A la barda de cristal Aumenta los ataques críticos ¡Venga! ¿De estas cuántas me... ¡Ah, sólo me vendes dos! ¡Meh! ¿Y de estas? Una ¿Y de estas? Nueve Son caras Paso A ver Abandonar pacto Solicitar absolución No Aprender gesto Bueno, ¿qué pasa? Eso digo yo No sé qué ¡Hala, que sí! Que te vayas a la playa ¡Hasta luego! ¡Oh, Dios mío! Ya te puedes ir tranquilo A sudar la gota ¡Joder, chaval! Impresionante, macho Imputo presionante Te lo prometo, ¿eh? ¡Oh, qué bien, chaval! ¡Oh, qué bien, chaval! A ver ¿Quién hay aquí abajo? Mucha gente, ¿eh? ¿Pero qué queréis? ¿Qué queréis? Soy indestructible Me acabo de cargar a Seth Y al bicho este pesado ¡Mírale cómo se cura! El flipao ¿Dónde coño vais? ¿Dónde está el anillo este de... ¡Corre, corre, 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 corre! Este Este es guapo Este anillo es guapo ¡Toma! ¡Ay! ¡Tío! Hace que me matan y todo No me ha dado para un nivel Pero es que se supone Que el bicho que sale aquí Es básico O sea En el juego original Son las gárgolas Que ya ves tú Titanita blanca Y espada corta Corta ha sido la vida de Seth Como le he reventado Le he hecho así ¡Placa! Este me dejará objetos Y lo mato A ver Vale Espérate Esquívate un poco Que creo que va a cagar No, no va a cagar Pues cago yo Mira ¡Gem! ¡Oh, chaval! ¡Qué alegría, tío! ¡Qué puta alegría! ¡Alegría! Nanino Nanino Picha fría ¿Qué coño hace ¿Este? Toma ¡Oh, chaval! Es increíble, eh Ya nos podemos ir A la fortaleza de Shen Dios mío Dios mío, chaval ¡Ay, perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perrete! ¡Ay! Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú qué? ¡Ah, que no le he hecho retroceder, coño! ¡Muere! Bueno, que viene la rata y todo Pero bueno ¡Qué farrucos estáis todos, ¿no? ¡Hala! ¡Oh, señor! ¡Por favor! ¡Es increíble! ¡Se murió! ¡Se murió, macho! Vamos a avivar esto Otra más ¡Ah, que ya tengo 10! ¡Estoy gilipollas! Ya no lo puedo avivar más, supongo Mira lo que está ya abierto La fortaleza de Shen, tío No me lo puedo creer No puedo avivarlo más, no Vale, pues nada Así mismo ¿Qué más da? Vamos para allí ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Espectacular! Y aquí está el caballero ¡Ah, bueno! Ya no está, claro ¿Quién hay aquí? ¡Hola! ¿Quién hay? Un fantasma de los grandes ¿Y? ¿Qué más? Y un esqueloide Toma por culo el esqueloide ¿Qué me das? Bomba incendiaria ¡Ve! ¡Hola! Sotel ¡Qué hijo de puta! Ataca por la retirada ¡El cabrón! ¡Bueno! Pues estamos aquí En la fortaleza de Shen ¡Por fin, tío! Mira, un puto golem Ha salido ahí Tócate el nabo, chaval ¿Viene? Ahí viene, ahí viene Espérate Retrocede, anda A ver Con cuidado No sé si lo va a tirar Las cacharras estas ¿O no? ¿Se ha caído? Ah, sí Se ha caído Yo no me puedo tirar ¿No? Imagino Si me tiro Si me tiro Seguramente muera ¿Verdad? Muy seguramente Mira dónde está Una entrada Tío Es que ahí abajo Nunca ha estado Me da mucha curiosidad La verdad A ver Es que tengo 27.000 almas Que... Que no es moco de pavo, eh Oh, las bolas sombras Tío Ve, 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 ve Voy a subir por aquí A ver Está donde coño lleva Es que aquí nunca ha estado Me da mucha curiosidad A ver Que contento En toy Como diría Macario Joder, macho Hasta que me lo he cargado, tío Impresionante, chaval Qué duro, eh Qué duro Ah, mira Herramienta de armas Pero esa la tenía ya Oh What the fuck Esto no lo he cogido nunca, eh Nunca he cogido esto Ni nunca he subido por aquí tampoco Madre mía Dios mío, chaval Aquí en el juego original Creo que hay un... Un troll o algo así Que te tira... Te tira rocas Pero vamos Que no hay mucho más, tío Un poco decepcionante Pero bueno Me daba mucha curiosidad A ver lo que había aquí Aquí habrá un troll De estos grandes Te lo cargas Y te dará Bastantes almas O no sé Me imagino, eh Porque no... No hay nada más No hay nada más Nada más Las cadenas estas No les puedo hacer nada De todas formas De qué me sirve Si tampoco En fin Ala, vámonos, vámonos Nada, nada Ya me he cargado a este Joder, chaval Es increíble Es que todavía estoy temblando Y todo No me lo creo No me lo puto creo Vale, por aquí podemos ir para acá Ahí abajo Ya habrá tiempo de bajar Ahora mismo Como... Como que paso Como que paso Y ahí hay otro objeto Que tampoco sé muy bien Por dónde se cogerá La verdad Si esto tuviera una caída Bueno No quería que ocurriera eso así Pero en fin Muerto Ese objeto No sé por dónde Zipote se cogerá La verdad Bebe A ver si hay alguno aquí pegado Si hay alguno aquí pegado Le puedo caer encima No, ¿verdad? Ahí voy a la sombra Me cago en Dios Qué puntería, chaval Bueno Que viene Que viene Hostias Capa de bruja Guanteletes de no sé qué ¿De qué han sido los guanteletes? ¿Los habéis visto, gente? No me he fijado Me cago en la puta ¡Ay! Por favor, jabalí Déjame en paz, tío Déjame en paz Buah, 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 buah Es que en esta zona Voy lento, ¿sabes? Vaya, hombre Oh, 29.000 almas Que se quedan ahí, macho Y la rana no está La rana no está Joder ¿Qué me pasa? La garganta, tío La rana no está La rana se fue ¿What? ¿Quién viene? Bueno ¡Uf! Fatal, fatal ¡Madre mía! Me persigue todo el ejército De tirania ¡Corre! ¡Corre! ¡Bebe! 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 Te gusta tirar bolas sombras, ¿eh? Buah, tío ¡Qué abusona de mierda! ¡Hija de puta! ¡Ah! Me gustaría recuperar mis almas Si puede ser ¿Qué hago? ¿Me tiro directamente? Adiós, 29.000 almas Si los he metido Pero encima de la cabeza De esa hija de la gran puta Es lo que tenía que haber hecho Pero bueno ¿Cómo se llegará ese objeto? No lo sé Dando un salto Lo dudo ¿Qué es eso, tío? No lo sé Por aquí no creo que haya nada Ahí arriba hay como un pasillero No sé Ni puñetera idea, macho Me gustaría cogerlo Por si es el asco, tío Mira la babosa A esta Mírala Tú te crees ¡No le da! No le da, ¿eh? No le hace nada ¡Adiós! Mejor Igual saltando ahí No, es que lo dudo, ¿eh? Lo dudo mucho No sé de dónde cojones Se bajará ahí, tío Rodela y espada Bastarda Toma por culo Y aquí abajo ¿Y aquí abajo qué hay? A ver ¡Eh! Ay, me creía que era una entrada eso, ¿eh? Ya se me va la olla, tío Estoy explorando en Dark Souls Lo que no he explorado nunca, yo creo ¿Y esto es un ascensor o algo? No No, es porque está rota Ah, señor Hasta que nos lo hemos cargado Al puto Seth Y a su puta madre también ¿Hola? Hola Espérate Que va a venir una piedra A saludarte, ¿eh? Espérate Mírala Tómala pa' ti ¡Toma! Espera que te ayudo Ay, ¿por qué bebo? Bueno, da igual ¿Viene la piedra? Ahí viene ¡Carrie! 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 Espérate aquí Te quiero coger antes una cosita Esto de aquí Martillo de vamos ¿A por quién vamos? No lo sé, la verdad ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Nada más? No sé si hablas con él Lo bueno que luego en Anor Londo Te da cositas Se ha muerto esta bicha, ¿eh? Míralo Y alguien más ¡Ah! Se ha muerto el fantasma No entiendo cómo Pero se ha muerto ¡Ay! ¡Que viene! ¿Vale? Corre, 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 corre Voy a entrar allí Ya que estoy Creo que ahí hay un objeto Y ya está, ¿eh? Voy a meterme A ver Corre, 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 corre Corre ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hola? 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 ¿Esto es cofre o es...? Vale, es cofre Nunca me acuerdo si es mímico Colainas de no sé qué Puta mierda, tío A ver, que caiga la piedra, por favor Y ahora caigo yo Ja, ja, ja Por aquí Qué sudera, chaval Con el bicho ese Es que todavía estoy impresionado Vaya A ver ¿Quién hay aquí? Bueno Que te mueras Que te mueras ¡Coño! Vale, aquí cuidado, ¿eh? Antes de ir para arriba Creo que voy a ir aquí Dale, dale 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 Muerta Flecha grande de Gou Hechizo flecha alma Meh Meh Ah, y esto es para bajar Lo que pasa que No sé si aquí había un objeto o no Había un objeto aquí No me acuerdo, tío No me acuerdo, la verdad Pero no me apetece ahora mismo, ¿eh? Debería Yo creo que debería priorizar Subir Uy Espérate, espérate Coge esto Bracamarte encantado WTF Abre aquí ¿Y dónde coño estoy? Ah Ya sé Ya sé, ya sé dónde estoy ¿Qué vienen para acá? Espérate, espérate Voy a tirar una para este lado Creo que con una vale, ¿no? Te carga la pared Sí Ahora Voy a tirar otra A ver Esto es lo que va para abajo y tal Sí, por aquí voy a tirar como tres Por aquí Esto se va a la verga Ahí hay un cabrón Y nada más ¿Y qué más? Por aquí esto es lo que da aquí, vale Está apuntando para allí O vamos a tirar para acá unas tres o cuatro Un segundo Ya entenderéis para qué Vale Va una Vamos a dejar que caigan otro par Venga Van dos Vamos a dejar otro par Venga Van tres Pam Ahí Y una más Y ya lo dejo apuntando al vacío Ahí Me sirve Ala Apunta para allá ¿Para qué es esto? Pues si me ha salido bien Veremos a ver Es para una movida secreta Oh, fuck Corre, bebé Si me ha salido bien ¿Ves? Pero no me ha salido bien, tío Es que aquí vas tirando piedras Se van acumulando ahí Y llega un punto que rompen esa pared Pero no sé, macho No me... No me sale ahora, tío Túnica sucia Bueno Ah, esto es el ascensor Super Troll ¿Qué me ha dejado? Capullo en flor verde Buah Espérate, espérate Voy a volver a subir Voy a volver a subir Voy a hacerlo de otra forma Voy a dejarlas cayendo para acá Aunque sea arriesgado Pero lo voy a hacer Vale Cuanto salga a disparar La sigo Venga, venga Ahora, corre Hostia, me ha dado, eh Venga, va Corre, pasa Que viene la otra Corre Y ahora me quedo aquí Y ahora Aquí no me dan Mira, a ver Se van acumulando ahí Y va a llegar un punto En el que una de ellas Va a romper la pared Y creo que hay un objeto Una más Lo que no sé si una vez rompa la pared Tenía que subir Ah, vale Claro Vale, vale, vale Espérate Déjala que pase la siguiente Si es que viene Ahí viene Vale, se choca ahí Pillamos esto Guanteletes de puta mierda Fuck Y creo que ahí no hay nada En el pasillo este Lo que tampoco me acuerdo bien No me acuerdo bien, tío Voy a comprobar A ver por si acaso Pero creo que aquí no hay nada Creo que aquí lo que va a haber Es una muerte Para mí Míralo Bueno, 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 bueno Corre Bueno, por lo menos no hemos muerto Me sirve Vámonos por aquí No, por aquí no Hay que subir Claro, hay que subir Ah, bueno, tengo aquí el ascensor este Sí, 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 sí Espérate Vamos a subir en el ascensor primero ¿Está subiendo o qué está haciendo? Me la daba a bajar Venga, va A ver, hay que estar atento, eh Vale, primero aquí Me sirve A ver Y estoy Vale, aquí quiero bajar también Aquí quiero bajar también No me digas que las está tirando para acá No, no A ver Vale, no Aquí quiero bajar porque está mi coleguita este Así que No tengo la llave, creo Es lo malo Cerrado No, no la tengo de momento, no Vale, pues esto será luego Cuando tengamos la llave de las jaulas Hay que venir aquí Para liberar al capullo este Que luego no te da una mierda Pero bueno Pues realmente no sé para qué he bajado Me podía haber ido, pero bueno Venga, ahora sí que nos vamos Creo que por aquí No, por aquí no Por el otro lado Por aquí, por aquí Vamos, vamos Por aquí no deberían de caer Espero A ver Han cambiado la puntería de las estas Creo, eh A ver ¿Vienen para acá o para dónde vienen? Ah, pues no ¿Para dónde las están lanzando? Vale Las voy a lanzar al vacío Que se queden ahí Joder, chaval Esto tiene su movida también, eh El sitio este Quieras que no Por aquí Pisamos esta paranoia Y nos vamos Vale, aquí no hay nada Me gustaría coger objetos de esta zona Pero es que hay algunos que Que flipas, ¿sabes? Para cogerlos Corre Vente para acá Bueno Hay una bola sombra por ahí Ah, y esto te tiraba Pero no me acuerdo exactamente dónde De todas formas Ahora mismo no quiero tirarme por ahí ¿Quién hay aquí? Hombre, culebrita Ahí Y ahí Ah, está viva Estaba Titanita azul Flecha grande de Gou Bueno Vamos a ver ¿Quién hay por aquí? ¡Ay! No le he dado En serio ¡Joder! Muere, coño Muere, tío La virgen A ver Que llevo al bicho pegado Y no veo nada Y ahí podré saltar Podré saltar ahí Mira dónde hay un objeto ¿Eso dónde coño está, tío? Es que no sé si puedo saltar ahí Mira el bicho Me quiere seguir a todas partes Ahí no sé cómo Ah, vale Ya sé, ya sé, ya sé No hace falta que salte, coño Uf Vaya tela Voy por aquí Y aquí estoy Muere Y cáete Para mí Para mi deleite Ahí Eh, y ese sitio Mira, es que hay una zona abajo Pero por ahí no es donde vengo Es que no lo sé, tío No lo sé Me lío mucho, eh Me hago la picha un lío Eso es una caída que flipas De momento, evítala Vale Estamos aquí Oh, Dios mío Mira dónde estamos ya, tío Mira dónde estamos ya Qué guay Bueno Vale Hola Qué hostia le he dado, chaval Dale bien Cuidado Que viene, que viene Toma Por venir No le he hecho nada Bueno, la seta flipa Toma, seta Máscara del padre Bueno ¿Y aquí quién hay? Ah, no hay nadie A ver ¿Qué tenemos aquí? Alma de venerable Asco adivina grande Cuando lea eso Oh Si es que lo leo en algún momento Que es lo que no sé Vale Ahora tengo que saltar ahí Quiero coger ese objeto Al ser posible Ya que estoy Venimos Y hacemos así Cogemos carrerilla Saltito Me sirve Partesana Partesano Junto a mi día Y tócame Todo el cojón Vale Vamos Corre Corre Vale, por aquí Tiene que estar la hoguera Si no me ahogo Mejor Trozo de titanita Y hechizo De tu puta madre Es el hechizo Hola Hoguerita Echaba de menos A ver No la tengo mejorada ¿No? La podría avivar Para tener Hasta 10 botes Que no sé quién va a ser el boss Anular hueco Por favor Vale, me sirve Avivar Me sirve Me sirve también Ahí estamos Por si acaso Si total humanidades Tengo para parar un tren Tío Si es que realmente No sé para qué coño Quiero tantas humanidades Vale Esto de aquí Y por este lado No hay nada ¿Verdad? No será esto una pared No Hubiese estado bien Pero no Alguien se ha muerto Por ahí Vámonos Voy a mirar Quien es el boss Ya que estamos No tardaré mucho En dejarlo por aquí Pero Vamos a mirar Quien es el boss Me da curiosidad Y de paso Pillamos Mierdas Porque luego Son objetos de mierda Pero bueno Se ve desde aquí ¿Eso qué es? ¿La cola del bicho? No lo sé Ay, es verdad Que aquí hay un vendedor También ¿Quién es, tío? Es que no lo veo Ah, ya sé quién es Bueno Que he chupado Que he chupado Impresionante Hola, señor Que sí, que sí Polvo de reparación Esto por si te pilla por ahí Lo que sea No viene mal Alma de smog Dámela ¿Por qué no? Pastel bosta Titanitas de demonios Es que valen muy caras, chaval Vale Anillo de Hebel ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que si lo pillo! Alma de guerrero Anónimo 250 Es que no sé realmente De venerable caballero La voy a pillar Polvo de reparación Tengo para comprar 7 Voy a comprar como 4 Por tener alguno Más que nada Cuchillos me vende Por 500 Y por 100 Voy a comprar cuchillos Pero Por tener No por otra cosa Vea que sí Que te comas un cagao Aquí abajo había algo A ver Antes de nada Antes de irnos a por este boss Que lo vamos a matar De 4 o 5 golpes Yo creo que me lo merezco Joder Después de Después del palizón Del puto Seth Y de sus muertos Me merezco un boss fácil Yo creo que sí También nos cargamos así Que no costó tanto Pero coño Llave de la jaula Vale Hecho bien en meterme aquí Hecho muy muy bien Vámonos Ya tenemos la llave Para coger un objeto más Y para liberar al tío este Que Que luego no sé Lo que me va a dar Pero en fin Vamos a ver Voy a revisar un poco Esto también Uy que me caigo Chaval Espérate Me he dejado por aquí cosas Antes de nada Vaya boss Que nos ha tocado aquí Va a estar chupadísimo Chupadísimo Va a estar A ver tú Capullo Muere Y Muere Ahí la llevas No me das nada Que pedazo de buitre Vamos pa' acá Que aquí está el Este que parece Que creo que tiene un arco Y un escudito Y sus muertos A ver que tan duro es ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado eso? Flipao Uf Te puedes morir Anda que hijo de puta ¿Dónde vas? Espadachín de los cojones ¿Dónde coño vas? Botas de vagabundo Y doce mil almas Bueno No está mal Supongo Y un par de cofres A ver Túnica de tal Y escudo de gigante Meh Huevo vermífugo Meh Bueno Había que mirarlo A ver Había que comprobarlo Creo que me queda No Subir y ya está Me parece Subir y asesinar Al boss de la zona Que va a ser muy difícil Este boss Vamos a sufrir Mucho 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 A ver Por aquí Venimos por aquí Buah El boss que ha salido Tío Es que va a ser La hostia A ver Otro flipao De estos Están saliendo Muchos de estos Mucho bicho De estos Asqueroso Ah por culo Por aquí había algo Creo que no Pero me voy a asomar Por si acaso No Esto es un pasillo Estúpido Cofres de pura pinta De pura mierda Por así decirlo Fácil y rápido De pura mierda Señor Porque es que es una mierda Lo que nos ha tocado Vale Y esto ahora Tengo que bajar Para que me lo deje El ascensor Este activo Así que Lo activamos ya Y una cosa menos Y está por aquí El colega este O no Oye pues ya que estoy aquí Espérate Un segundo A ver si me puedo quitar De encima No sé si estaba muy lejos El El tío este De la jaula Ya nos lo quitamos ¿Sabes? Luego vuelvo Me pillo el ascensor Y ya está No tiene pérdida Bueno la babosa Espérate A ver si se cae Con un poco de suerte Bueno te caes No se quiere caer ¿Eh? Ahí Me sirve Ah por culo Aquí quería yo venir No vendrá piedra ¿No? No me jodas Viene piedra Ya lo que me faltaba A ver Te voy a abrir Aunque no te lo mereces Porque luego no me das Una puta mierda Pero bueno Ya que estoy aquí Y esto A ver que es Guantes de paladín Por el culo Te los podías haber metido Eso está bien Eh Vale Hay que volver Por Por aquí Vamos a la jaula Otra vez Una matina Me toca el nabo O vela Chao O vela Chao Queda por aquí Y nos vamos Para arriba otra vez De puta madre ¿Qué se escucha? Se escucha como que Estaban atacando O algo así En fin ¿Por dónde te abres? Vale Muy bien Joder Bastante bien Nada por aquí Nada por aquí Por aquí ¿Esto por dónde he venido? Sí Para acá Para acá Por favor Por aquí Vamos a por el boss Este mega difícil Que hay aquí Mírale Está en posición de ataque Está en posición de ataque El cabrón Bueno este Espérate Uy Fuck Por hacerme el listo Casi me mata Y todo Venga Muérete Mírale Posición de ataque Total Capullo En flor verde Adiós A ver Tenemos El boss Por aquí Creo que había un objeto O algo ¿Puede ser? Voy a echar un vistazo Por si acaso Tendrías que haber vendido La llave mejor ¿Cómo que tendría que haber vendido La llave? Mira Puedo invocar Aquí a un colega Pero paso Ah Que esto es para esto Por una invocación Ah Amigo Ya sepa que es esa sala Pero nada Paso ¿Y este? Ah Este es el que estaba aquí arriba ¿Qué te apuestas? Aquí no hay nadie ya ¿Ves? Aquí donde suelen estar los golen estos raros Los trolls O lo que coño sean Que se supone que son los que van tirando estas pelotitas De hecho creo que debería haber otro por ahí Allí abajo debería haber un enemigo Sí No sé si lo veis Mira Espérate Donde está Justo Espérate ¿Cómo lo hago yo para Para indicaros? Mira ¿Dónde está la puntita de la Inside Hinder? ¿Veis que hay un árbol? Ahí está el cabrón Pero paso de ir ahí Es que no No quiero hacer un salto ¿Para qué? ¿Para cargarme un árbol? Ande que le den por culo Vamos a por este Que es lo que me interesa ahora mismo Este flipado Mírale Mírale que machote Hola machote A ver Retrocede y todo Buah Qué chungo Chunguísimo Chaval Qué difícil El bicho No me lo cargo Nunca en la vida Me lo voy a cargar ¡Hostias! Eso ha sido el karma Por reírme tanto Perdón ¡Hostias tío! Por reírme de él Que te estés quieto ya Cojones Que te estés quieto Y te mueras ¡Polvora! Cual la manchada de sangre ¿Cuántas almas? ¿Para mí? ¿Para mi body? Humanidad ¿Doscientas mil almas? La víctima Derrotado por el bully A ver Doscientas mil almas Uno Dos Tres Espérate Que me faltan mil almas Para otro nivel más Doscientas mil almas Me ha dado Yo esperando Setenta mil O algo así Al menos algo se recupera De esas quinientas K Sí, sí Desde luego Macho Vamos a subirle Un aguante Una fuerza Dos a fuerza Y ¿A qué le subimos El otro nivel? Destreza Resistencia O vitalidad ¿A qué le subo? A lo que me digáis De las tres cosas Me da igual Resistencia Pues venga Un nivelcito Para resistencia Doscientas mil almas Chaval Nivel noventa y siete Joder Pero vamos Que de setecientos Diez que son Queda Vale Pues nada Nos vamos a ir a Norlondo Joder Al final llegamos a Norlondo De puta madre Macho De putísima madre Vámonos directamente No me iba a ir Con esas doscientas mil Almas encima Es que claro Obviamente no me iba a ir Con ellas encima Para perderlas A ver por aquí Flipa chaval ¿Cuántas te habían dado Por set? Por set creo que me dio Veinte mil Pero me dio Veinte mil Por lo que digo Porque date cuenta Que ahí te cargas Dos gárgolas De mierda Eso es el principio Del juego Lo que pasa Que claro Como llevo Ay pues no llevaba Puesto el anillo De serpiente De plateada Si llego a llevar Ese anillo En vez de Doscientas mil Hubiesen sido Trescientas mil Flipas tío Date cuenta Que en los New Game Plus Te dan Muchas más almas Pero no sé Cuántas te daba El gol en este Que sale aquí Creo que te daba Como setenta mil almas No me ha dado El doble Me ha dado Casi el triple Flipas chaval Hola ¿Qué tal señor? ¡A Norlondo! ¡Nos vamos! No me lo puedo creer Chaval No me lo puedo Puto creer ¡Oh Dios mío! ¡Bien! Al final de puta madre Macho ¡Mira! La setita Por si quieres Hablar con ella Para volver Realmente es un demonio Que te lleva Volando para allá Pero aquí han puesto Una seta Voy a ver si llego A la hoguera De esta zona Vamos a ver Si llegamos A la hoguerita De esta zona ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está Manus Ahí abajo Tío Está el puto Manus Ahí abajo Chaval Y no tengo El arma divina Adiós Madre Cuanta gente Si me dejáis Coger este cofre Sería todo un detalle Bueno Pues nada Te va a crujir Si que me va a crujir Si Pero es que claro Aunque yo mejore Lansenhinder Adivina Es divina Más 5 Buah Tengo que volver Para allá Me cago En su puta madre A ver Hola ¿Qué tal compañero? Que duro Coño Alma de no muerto Perdido Menuda Menuda puta Mierda Esto no se rompe Ni nada ¿No? No Aquí es donde Tira las pelotitas El majete A ver Ya digo Que supuestamente Es un gigante Esto Pues yo creo Que me voy a ir A donde André Y lo vamos a aparcar Por allí Para llevar ya El arma preparada Porque ese tío Ese tío Cuidado Vámonos a ir Donde André Lo dejo allí En la hoguera Y ya para el próximo Nos dedicaremos A mejorar La Sedgehinder adivina Y A clagarnos En sus muertos Porque otra cosa Oh oh Adiós A ver A ver Un segundito Que no os puedo leer Un segundito Ahora os leo Tranquilamente Cuando esté a salvo ¿Viene alguien? Si que viene gente Si Espérate Espérate Vamos a salir de allí Si total Tenemos allí Ah Tu puta madre Joder puta Ten huevos A seguirme No le he dado ¿No? No Mírale No te quieras Que no se quede ahí El cabrón Mírale Mírale Uy Joder Pesado Tío Se nota Que hemos Mejorado fuerza Por eso Le hago más daño Si no Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí Y para el próximo Ya digo Mejoraremos La Seshinder Adivina Y nos iremos Para Norlondo A ver si conseguimos La vasija Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Pudimos hacer el combate De Seth Y el Grandullon Al final salió bastante bien Y sin volver a randomizar Que es lo que me Lo que más me importaba La verdad La verdad que he tenido Un poquito de suerte También porque Al esconderme en el sitio Que me he escondido Han empezado a atacar Como locos Se han quitado salud Entre ellos El Grandullon Se ha quedado Muy débil Y he podido aprovechar Para reventarlo Pero si que han sido Unos cuantos intentos Hasta que nos lo hemos logrado Cargar Y más tarde Pues hemos hecho La fortaleza de Sen Lo cual nos da Acceso a Norlondo Por fin Vamos a ir A Norlondo Que de hecho En el próximo episodio Iremos para allá A descubrir Bueno a descubrir Más que a descubrir A explorar la zona A ver lo que nos vamos encontrando Y demás historias Así que nada gente Un episodio más Que espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Como de costumbre En la descripción Tendréis Tendréis no Tendréis Mi canal de Twitch Donde ya sabéis Que casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Tendréis no Tendréis no